¡Hola guapetón! ¿Cómo estás tío? Mira, mira, ya empezamos, ya empezamos con la movida. ¿Qué tal Gerard? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien. Aquí disfrutando de Can Mercadet. Todavía no me has mandado a la mierda. No, pero eso solo es a partir de la media hora de entrevista. La media hora. Después de llamar a tu madre en directo. Eso fue increíble. Ese momento lo tengo aquí. Eso es único. Momento único en realidad. Para mamá, para la mamá, porque bueno, le jodimos un poquito esa noche. Siempre llama a mi madre cuando estoy haciendo un programa de radio. Y le digo, los lunes no llames. Y va y llama a los lunes. Imagínate. ¿Qué tal? Oye, vi otro día que entrevistaste a los WIT, que acaban de tocar aquí. Una gente un poco loca. Sí, muy enfermo, pero bien. Con los que estamos haciendo la gira por España con ellos. Están chalados. Es juntar las ganas de comer con el hambre. ¿Quién encuentra el mejor chiste de todos ellos? Hombre, es que depende del humor. Claro, como mi humor es una mierda, ya lo sabes, es basura pura. Para mí soy yo, tranquilamente. ¿Tú? Obviamente. No, no, ellos nada. Ellos están... Ellos nada, no, ellos nada. Humor típico. ¿A quién le huele más el pie? Buah, es que me ha venido otra persona. A, mire, te voy a... A pal de bellaco. ¿A pal de bellaco? De los WIT no lo sé. No lo sé. Bueno, ¿has tenido contacto con los pies de él, de algunos? De ellos no. No, no. De ellos no. Y ya les preguntaré para hacer un footjob o algo así, tío. Sí, algo, ¿no? Algo que se sienta un pie... Sí, algo que se sienta. ¿Tú tienes algún input de esto? ¿Sabéis alguno que le huele al pie fuerte? Bueno, no puedo hablar. Tiene pinta que a Aitor le tienen que oler bastante fuerte, ¿eh? Sí. Al bajista le tienen que oler, ¿eh? Le tiene un coler. Sí, tiene un... Tiene cara, ¿eh? Tiene cara. Tiene cara de que le huele un chungo. De que le huele los pies y otra cosa. A los gente también. Hostia. Y tiene pinta también de tener como un kilo de desmegma, ¿sabéis? De requesón. Tiene pinta de bajar la piel y poder sacar ahí un buen pecho, ¿eh? Eso ya. Es una imaginación muy bestia, yo. Cómo me gusta poder hacer este tipo de respuestas solo contigo, tío. Sí, sí. En otros lugares, no. Vamos a ver qué está pasando, querido. Estoy hablando de dos bigma. Bueno. No estoy hablando de dos bigma. Sí, sí. Estamos hablando de... ¿Dónde están las pelucas? ¿Dónde están las pelucas? ¿No trajiste pelucas? ¡Vamos! Oye, 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 oye. Chicos, chicos, te robé el micro. ¿Quién creéis que le huelen peor los pies de Witt? No sé qué decirte, eh, tío. Yo aquí me voy a mojar. Yo no puedo decir el que huele peor, pero sí que voy a decir que Alejandro es el que huele mejor, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Cómo? O sea, Alejandro, tú lo ves. Después de pegarse un currazo de la hostia, de haber sudado ocho litros de sudor, y vas, te acercas y dices, hostia, pavo. Huele a Colonia de Padre, es verdad, huele a Colonia de Padre, Alejandro, pero siempre huele a... Huele a Brumel, ¿no? A Brumel, ¿eh, tu padre? Bueno, esto es Friki Team, esto va así, entrevista a todo el mundo, excepto él, o sea, y así va. Hablando de smegma, de pies, con los putos Wix y Steven, ¡yeee! ¡Fundido negro! Qué grande, qué grande. Bueno, es la primera entrevista de Gerard trabajando para Friki Team, gratis. ¡Oh, qué buena! Nuevo trabajador en negro, supongo. Sí, sí, sí. Sí, trabajas... Sí, sí, soy negrísimo, vaya. Mira, mira, mira. Lo que pasa es que tenemos un filtro que lo pone blanco, ¿no? Sí, bueno. Vaya mierda comentario, tío, sí. O sea, algo más divertido. Más guarro, más sucio, alguna... Algo que me puedan censurar. Tío, tienes aquí los putos protagonistas. A ver, ¿cuándo fue la última vez que te rompieron el ojete? ¿La última vez? La última vez, porque ya te lo rompieron. Hostia, pues podría ser Arturo tranquilamente, ¿eh? Sí. Hombre, hemos tenido muchos momentos de micro cerquita. La verdad que sí, hasta compartiendo gérmenes. ¿Gérmenes? Sí, porque en un bolo... No, 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 no. No, no. Arturo tiene un problema con los gérmenes, ¿vale? O sea, es un tío... Sí, es gilipollas, básicamente. Sobre todo si tengo bolo. Si no tengo bolo, estoy más tranquilo. Pero si tengo bolo, un aire acondicionado, ya lo miro mal. Digo... ¿Eh, Aitor? ¿Eh, Aitor? ¡Tira, tío! ¡Gaña mucho calor, tío! Aitor, ¿qué...? Yo, en mi defensa, voy a decir que es porque vamos en una furgoneta cinco pavos metidos. Hay 200 grados ahí. 200 grados, sudando, todos olemos mal. Un poco de aire, al menos para el que conduce está bien. Claro. ¿Qué pasa? Hay tres y siempre nos los enfocamos a medida que nos gusta. Espera, espera, no es así. A mí ya me lo han contado. Me han dicho que Moshman atrás es... No me llega. No llega el aire. No me llega. El aire enfocado a la ventanilla, no me llega. No me llega. Pero cuando está el Moshman delante, se nos quita y este hijo puta... ¡Tú! ¡Me está dejando seco! ¡Me está dejando seco! Eso es verdad, eso también tiene razón. Eso también es verdad. Es cierto, es cierto. Y hay muchos problemas así. No, no. Somos una banda sin problema. Sin problema, no. Sí. Solo mis mierdas, mis hipocondrismos. Hipocondrismos, ¿eh? Sin tirar eso. Sí, 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 está bien. Sí, también. Hay problemas con las arañas. No me gustan demasiado, pero tampoco es pánico, no. ¿Una cucaracha que te coma el sándwich? Eh, hemos tenido local con cucarachas en alguna época y el que peor lo lleva es el Moman, eso. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. El Moman sale corriendo, muy rápido. Sí, sí. Oye, ¿puedo contar una teoría que tengo? Sí. La hemos desarrollado hoy durante el concierto, porque hoy, por suerte de una puta vez, se oían bien las putas voces corales, técnicos que trabajáis con WIT. Haced el puto favor de poner las voces de coro al mismo puto volumen que la de Arturo. Por favor, os estoy mirando fijamente. No he pestañeado ni una puta vez. Sois unos hijos de puta. Haced el favor de hacer vuestro puto trabajo bien, ¿vale? Hoy se oía a Willy de puta madre. Y cuando hace los guturales, por favor, enfócale. Por de lejos, que se le vea bien. Tú ves este hombre, delgadito, así. Con esa cara que tiene. Sí, timidito, habla poco y tal. Yo tengo la teoría de que gasta una polla de dos metros para hacer los gritos que hace, tío. Tú la viste, tú la viste. No la hemos visto, pero... La hemos intuido. La hemos intuido y da miedo, ¿sabes? Pero... Vamos. ¿Es verdad eso? ¡Sácate la! No, no, no es verdad. Sácate la! ¡Sácate la! ¡Sácate la! Son unos exagerados. La pregunta la polla. ¿Cuánto mide? Son un exagerado. ¿Cómo le harían que abraza? ¿Te imaginas que habla la polla? La doblamos. Bueno, si habla la polla sería la polla, ¿no? Sería la verdad que sí. Oye, ¿vosotros en la entrevista llamasteis a su madre? No. ¿Se llamaban a su madre no? No. Es que en la entrevista que hicimos con él, llamamos a su madre y se cabreó un puto montón. ¿Su madre? Hombre, ¿a qué? Sí, sí. Porque mi madre tiene la costumbre de llamar cuando hago programas de radio. Ah, está bien. ¿Y si le devolví la llamada? Chao. Y entonces le digo, no, estuve una vez y cuando estaba él, estamos en el aire. Le dijimos algo gordo, ¿eh? Le dijimos una puta animalada. ¿Qué madre? Esa que hay que respetarla. Una animalada. Bueno, porque tú eres un animal. Claro, claro. Es que fue... Este me dijo, no hay... Me dijo, no hay filtro, ¡pua! Te vas a cagar. Sí, ¿eh? Es que son los animales, tío. Son los animales. No le puede decir eso a él. Bueno, pero han disfrutado, ¿no? Muchísimo. La verdad es que... A ti te vi con unas ganas rompiendo el escenario, ¿no? Bueno, sí. Sobre todo los 30 primeros minutos. A partir del 30 ya empiezan a entrarme las ganas de vomitar, los mareos y digo, me estoy pasando ya. No me muevo en toda la semana. Llego aquí, pego aquí unos saltos, unos puñetazos y ya... ¿Qué comiste? ¿Qué comiste antes? Hoy comí guisante y un bistec. ¿Y tú? Yo he comido un McDonald's. Te lo juro, me he comido un McDonald's, tío. De verdad. ¿Qué menú, qué menú? Un Big Mac que estaba de oferta, tío. Y era gratis. Como me lo has conseguido. Eh, brutal aparición. Yo lo he conseguido. Mira, mira. Por favor, yo necesito uno. Hay para todo. ¿Y tú qué has comido? Yo he comido un risotto. Un risotto. Un risotto, buenísimo. Bueno, está bien. Bueno, chicos, gracias por estos minutos. Ese saltito ahí, parecía Guardiola. Con Friki Team siempre, Friki Team. Parecía Guardiola. Parecía Guardiola. Yo a ti no te quiero ver que me liaste un lunes, que luego tenías sueño al día siguiente para currar, ¿eh? A mí me paró la policía. A mí me paró la policía. Y suerte que no bebí la que fuimos a hacer, cabrón, porque me hubieran empapelado por tu culpa. O sea, yo soy culpable de todo. Sí, siempre. Nos ponen las pelucas, una cerveza y ya, caramba. Tú nos han coronado. Guau, brutal. Brutal. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Un saludo aquí para... Un saludo a Friki Team, nos queremos... ¡SAC! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!